Así es compañeros, 8.32 de la mañana nos encontramos en los interiores del Salón Nazca, desde donde se abrieron las puertas al público en general desde las 7.50 de la mañana. El féretro del expresidente Alberto Fujimori es resguardado por cuatro cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos. Muchas de las personas que han llegado hasta este punto llegan con fotografías e incluso hay una señora que está captando la atención de todos con una imagen de yeso sobre su cabeza que representa al expresidente Alberto Fujimori. De momento también de parte del partido Fuerza Popular se ha confirmado que mañana en estas instalaciones a las 10 de la mañana se va a realizar una misa de cuerpo presente y ante la duda de muchos de si Alberto Fujimori iba a ser cremado o se iba a enterrar el cuerpo en sí, bueno, se trata o se ha confirmado que será un entierro, el cual se llevará a cabo en estricto privado en Campo Fe de Huachipa mañana al mediodía. El público hoy seguirá ingresando hasta la medianoche y mañana se estima que las puertas se abran de igual manera 6 de la mañana o 7 a.m. hasta el mediodía. Entre las personas que vienen, estas ingresan, se les revisa, por ejemplo, en la puerta que no cuenten con ningún arma punzocortante, se le pide a las personas que se retiren o a los varones en sí que se retiren sombreros, luego pasan por un serpentín para poder, luego de unos 5 o 7 minutos, llegar hasta el cuerpo de Alberto Fujimori y proceder a retirarse. En la parte central se encuentran integrantes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, oficiales de la Policía Nacional del Perú, del Ejército Peruano, de la Fuerza Aérea del Perú y de la Marina de Guerra del Perú, compañeros. Este es el reporte a estas horas, 8.34 desde el Salón Nazca en el Ministerio de Cultura con las exequias del expresidente Alberto Fujimori. ...que van a durar hasta mañana al mediodía. Nosotros vamos a permanecer...